Hola, bueno, pues continuando con nuestro curso de teoría de la organización, en este vídeo trataremos una de las escuelas que, confieso, es de las que a mí más me agrada, me gusta, me emociona y me angustian también porque es una teoría y una perspectiva organizacional muy viva, muy dinámica, muy concreta en muchos sentidos, pero también introduciendo la variable del poder y del conflicto de una manera directa, se genera una visión muy rica, pero también pues muy humana, donde la lucha, el conflicto, la libertad, la batalla política se convierte en elementos críticos para lo que conocemos como el fenómeno organizacional. De alguna forma, por eso le llamamos a esta parte del curso, la visión organizacional de los actores estratégicos, la organización como un constructo social, un constructo de interrelaciones entre personas en un contexto social que, enfrentando las restricciones y enfrentando la contingencia, usan y utilizan el poder y la incertidumbre como formas de construcción de la cooperación, de la coordinación y de la acción organizada como tal. La escuela francesa de Crozier y Friedberg, entonces, es una de las más vivas, de las más dinámicas, de las más complejas en muchos sentidos, sobre todo complejas no tanto en la interpretación, pero sí probablemente en su aplicación. Llevar a cabo, digamos, estudios organizacionales a partir de la teoría de Crozier y Friedberg, del actor y el sistema, como se llama el libro que estamos siguiendo ahora, pues implica una sofisticación analítica, implica, por ejemplo, la idea de que el estudio de las organizaciones concretas y específicas, pues requiere de una comprensión del mapa de ese constructo social que es esa organización, en particular con personas de carne y hueso enfrentando contingencias y situaciones específicas de su contexto y de la dinámica que ese contexto tiene, por lo que toda organización, o cada organización es distinta y tiene un constructo político, un constructo de poder muy particular. Veamos entonces esta idea de la organización como un constructo estratégico, digamos, donde los actores, como su nombre del libro lo dice, el actor y el sistema, los actores se enfrentan a esa contingencia y construyen a partir de esa contingencia el orden. No hay un orden que pueda abarcar a la contingencia, pero sí un orden que pueda, a partir de las propias discrecionalidades humanas y sus capacidades estratégicas, enfrentarlas, acotarlas, o como dice el propio Crozier y Friedberg, reestructurarlas. Bueno, entonces, primer punto, la acción organizada es, a final de cuentas, un constructo social, como dice en el punto 2. Esto implica que cada lógica de acción organizada ha encontrado un equilibrio en su especificidad. Esos seres humanos concretos de carne y hueso, en ese momento particular, histórico, en ese contexto social, local, regional, están enfrentando una situación específica y particular, lleno de contingencias, es decir, de sucesos y eventos, ¿no? La contingencia implica la comprensión de eventos donde el tiempo es fundamental y cada punto de esta relación en el tiempo es un evento y el evento, a final de cuentas, es, pues es todo. Es el momento específico que se está viviendo y la situación concreta de ese día y de esa circunstancia. Esa contingencia implica, como su nombre lo indica, enfrentar y comprender vicisitudes y azales y accidentes y errores y estupideces y genialidades que, a final de cuentas, implica que cada día es distinto y cada situación es particular, lo cual implicaría, vamos, una acción organizada que no puede generar cierto orden o estructuración o normalidad, pues sería imposible. La acción organizada implica la construcción, como dice este punto 4, de una normalidad, una normalidad impuesta, sobrepuesta sobre una realidad de eventos. Eso es muy importante plantear, la contingencia, los eventos son la realidad, pero los seres humanos somos capaces de construir una especie como de caminos de legos, digamos estables, arriba de esa contingencia y asumir, construir, legitimar, compartir que hay una lógica de normalidad, que el que hoy se abra la organización y de que hoy pueda yo seguir una rutina y otras personas siguen esa rutina o varias rutinas y las enlacemos en un común acuerdo un poco implícito, pero también explícito, de que esa normalidad nos permitirá enfrentar una contingencia que nos mueve todos los días y que puede cambiar de día, puede cambiar mañana completamente, ¿no? El siguiente día todo puede ser distinto. Ahora, esa normalidad es una normalidad estructurada, es un cajón, digamos, ¿no? Es un cajón rígido en el que intentamos introducir, acordar nuestros comportamientos y nuestras interacciones del día a día, pero a final de cuentas, esa normalidad es una normalidad impuesta, es una normalidad artificial, vamos a llamarle así, y entonces generamos consecuencias no deseadas. Tratando de seguir la rutina, me doy cuenta que yo tengo más recursos que tú y tú también te das cuenta de que tienes menos recursos y entonces buscas dentro de la regla la posibilidad de cambiar esa estructura para que tú obtengas más recursos quitándomelos a mí. Bueno, y entonces se genera una batalla, ¿no? Se genera un cálculo entre nosotros donde supongamos que ganas y me quitas esos recursos y entonces eso genera un nuevo problema para la organización porque entran nuevas demandas desde el contexto y entonces esa consecuencia no era deseada, ¿no? No se esperaba de, digamos, un plan que me quitaba mis recursos, ¿no? Y te los daba a ti o viceversa. Entonces esas consecuencias no deseadas disparan nuevas contingencias, ¿no? Este punto 5 implica que los constructos sociales de cualquier tipo, incluidas las organizaciones, pues tienen que estar enfrentando consecuencias no deseadas de manera constante. Por ello es que las organizaciones, digamos, son este constructo social que reestructura constantemente, cambia, reproduce, reestructura lo que se llama los campos de acción. Porque los campos de acción son, y como los seres humanos de carne y hueso enfrentando esos eventos, leen, son capaces de leer y de comprender estas estructuraciones y luego son capaces también, eso es muy importante, de afectarlas, de buscar cambiarlas. Claro, no se pueden cambiar necesariamente a voluntad porque, por ejemplo, este punto que está aquí en esta malla que acabo de dibujar, pues es algo que hemos venido siguiendo tú, yo y muchos otros dentro de la organización. Entonces cuando yo intento hacer una acción ofensiva para cambiar este punto, supongamos un cambio de una regla, un cambio en el plano organizacional, una nueva misión organizacional, habrá otros actores que empiecen a calcular también qué es lo que ganan y qué es lo que pierden en ese intento de cambiar esta parte de la estructuración y podrán resistirse o podrán apoyarlo o comprenden que esto requiere de la cooperación y la coordinación de otros actores en otras direcciones, en otras partes funcionales de la organización y eso es lo que es un campo de acción. Un campo de acción es esta interacción entre la lógica, la estructura formal, las reglas formales, los comportamientos de las personas, los cálculos de los grupos, de las coaliciones, como vimos en las sesiones con Simon, con Sayant y con March, esas coaliciones que calculan y que son capaces de prever inducir, que implica que este campo de acción que ya lo teníamos estructurado y aceptado, alguien quiera cambiarlo para añadir un nuevo nivel a ese campo de acción, supongamos aquí en este esquema y entonces esto crea un nuevo campo de acción, nos conviene, no nos conviene, reaccionamos contrariamente o apoyamos, se genera entonces un, el campo de acción es esta combinación entre las reglas de la organización, la estructuración de las organizaciones, los mecanismos de intercambio y de cooperación acordados y su capacidad de cambiarlas, de transformarlas, porque al final de cuentas la cooperación, este punto 7 que está acá, la cooperación no es solamente, no está estructurada, no se logra el que tú y yo logremos cooperar, no se logra solamente a través de una restricción, que establece por ejemplo las reglas, tú eres un subordinado, yo soy un superior jerárquico y entonces podemos cooperar siempre bajo ciertas restricciones que están establecidas en los marcos formales, pero los campos de acción no son solamente rígidos y no están escritos en piedra por llamar de alguna manera, sino que pueden ser cambiables, se pueden afectar, se pueden atacar, se pueden modificar y como hay consecuencias no deseadas, alguien puede intentar este cambio y luego sin querer, queriendo digamos, como diría el chavo de noche, generar cambios también en esta parte del campo de acción y eso no se esperaba, y entonces esto permite la manipulación, la acción estratégica y táctica de los grupos, de las personas, de los actores, como les llaman Crosier y Friedberg, para intentar afectar los campos de acción manipulándolos, modificándolos, transformándolos. ¿Cómo hacen esto los actores? Y aquí es una de las piezas más bonitas, más interesantes de esta teoría. Bueno, lo logran justamente porque ningún campo de acción, ninguna estructuración organizacional es capaz de, ya lo dijimos, controlar a la contingencia. Entonces, hay un elemento perenne en la lógica de las estructuraciones organizadas. Esta lógica perenne es la incertidumbre. Pese a que está perfectamente, digamos, supongamos, perfectamente estructurada la lógica, las relaciones, ¿cómo exactamente se mantiene de esta forma? ¿Cómo alguien puede intentar modificar este punto? ¿Qué consecuencias va a tener modificar este punto creando otras transformaciones? Es algo que siempre es incierto. Yo no sé, yo no sé qué estás planeando tú para modificar este campo de acción, tú tampoco sabes lo que yo estoy planeando para hacerlo. Yo realizo una propuesta formal de modificar técnicamente el plan estratégico de la organización y entonces se genera una incertidumbre. Y tú dices, ¿qué es lo que David quiere ahí? ¿Por qué está tratando de introducir un cambio en la misión organizacional? Y entonces esa incertidumbre yo puedo hacer dos cosas. La puedo sufrir y llorar en un rincón de mi oficina o la puedo utilizar. La puedo utilizar también estratégicamente y entonces, como tú no sabes lo que yo sé y viceversa, entonces yo soy capaz también de ser proactivo o defensivo respecto de este mapa de la estructuración de la organización y usar la incertidumbre. La incertidumbre es, dice este punto nueve, aunque sea paradójico, la fuente del poder. El poder es la capacidad de los seres humanos por atrapar espacios de incertidumbre. Y cuando tienes atrapado un espacio de incertidumbre, entonces tienes poder sobre otros. Supongamos entonces que hay un espacio de incertidumbre que yo controlo que es formal. Yo soy el que cambia las reglas, el que tiene que darle el palomazo, digamos, la aprobación a un cambio de reglas. Bueno, entonces yo tengo una área de incertidumbre respecto de ti. Pero supongamos entonces que el que tiene que implementar ese cambio de reglas eres tú. Y entonces tú tienes una área de incertidumbre conmigo porque yo puedo ser muy lucho y decir, aquí está la regla formal, instrumentala. Y tú dices, ok, yo la voy a instrumentar y tengo cinco opciones, ¿no? Y voy a aplicar. Y tú no sabes cuáles de las opciones voy a aplicar y voy a aplicar nada más la opción B que es la que menos te conviene a ti. Entonces tú tienes una área de incertidumbre sobre mí, una lógica de poder en términos de tu capacidad discrecional para, como ustedes aquí lo operan, para tomar una decisión de operarla de tal manera que no me convenga a mí. Y entonces se genera un proceso de negociación, ¿no? Que ya me salte a este punto 10, pero bueno, valía la pena porque el ejemplo lo permitía. El poseer áreas de incertidumbre es un elemento crítico del poder. Y ojo, esas áreas de incertidumbre implican, no me salte, implican esa negociación. Y entonces esto genera un juego. Un juego en donde yo puedo intentar varias cosas. Yo puedo respetar tu área de incertidumbre o puedo generar negociación contigo, es decir, mira, si tú no haces lo que tú estás planteando, si no haces lo que me conviene, entonces vamos a compartir la incertidumbre y compartiremos poder. Puedo atacarte. Puedo decir, voy a crear un reglamento que establece que tú no puedes escoger cómo operar la regla que yo estoy definiendo. Tú también entonces puedes entrar en un proceso de acción ofensiva para tratar de evitar que yo utilice esa área de incertidumbre. Este juego, entonces, es un juego político de bastante nivel. Es un juego que uno aprende a jugar en las organizaciones. Y es un juego que está en un equilibrio, en una fuerza de equilibrio entre la, decíamos, la normalización para controlar la estructura, pero las capacidades estratégicas de los actores, como dice este punto 11, para en su libertad generar nuevas indeterminaciones. Decíamos, la incertidumbre es perene, y entonces si es perene, toda acción organizacional, todo cambio, todo proceso de transformación formal o informal de la organización implica una fuerza, un efecto de indeterminación constante. Ninguno de los que estamos involucrados en un constructo organizacional, estamos claros de cuáles van a ser los efectos finales de nuestras decisiones, de nuestros actos estratégicos, de nuestros cambios, de nuestros esfuerzos por modificar la organización. Podemos generar transformaciones en el campo, en los campos de acción, que no sabemos, no podemos determinar cuál es el resultado, y entonces tenemos que estar constantemente en un proceso de interacción movilizando estas incertidumbre. Las organizaciones son una paradójica estructura o constructo social que logra estabilidad a través de una batalla constante por lidiar con la incertidumbre y la indeterminación, movilizando, teniendo gente pensante, nosotros los seres humanos, movilizando constantemente las incertidumbres para tener poder, tener capacidad de movilizar, cambiar o esterilizar o evitar el cambio en una dinámica, en una lógica organizacional. Este primer pantallazo, digamos, de la teoría francesa, la escuela francesa a la Crocié y la Friedberg nos da un primer sabor, una primer prueba de lo dinámico, lo interesante que es esta teoría. Veamos un poco más a detalle cómo se juegan estos fuegos en la organización. Bueno, entonces, la incertidumbre es perenne porque la realidad es una serie de eventos, eventos que construyen lo que, digamos, se plantea como la lógica de lo contingente. El evento es el día a día, el hoy y el ahora, el que, y el hoy y el ahora donde también estamos tú y yo, y esos, ese tú y yo podemos decidir o cambiar, actuar como lo hicimos ayer, o innovar, o esconder gofmanianamente, digamos, nuestras intenciones. Las organizaciones son constructos sociales que han sido enormemente exitosos porque logran constituirse como estructuraciones relativamente como campos de estructuración relativamente estables a la luz del evento, la contingencia y la capacidad de nosotros, las personas, de actuar gofmanianamente, de tener estrategia, de utilizar esa incertidumbre a nuestro favor, no solamente sufriendo la incertidumbre, sino pulsando la incertidumbre. Entonces, esta idea del reloj, dicen Crosier y Friedrich, ha sido muy potente, porque, claro, cuando uno va a una organización, muchas veces puede pensar que todo funciona como un reloj de cada pieza, cada engranaje, cada engranaje, tiene cada pieza, cada resorte, tiene una función, tiene una lógica, como vimos en teoría de sistemas. Y entonces, se observa esta idea del reloj, pero en realidad, ese reloj existe, está subsumido en un campo de interacción, en un campo de acción que ha sido construido y se sostiene todos los días por la libertad, la acción de personas concretas y específicas que repiten esas rutinas, que aceptan esas reglas, que juegan el juego de ese reloj, manteniendo esta estructuración, pero también combatiéndola constantemente. ¿Por qué combatiéndola? Combatiéndola no solamente porque somos actores, gente, pues, calculadora, que todo el tiempo está pensando en política, en conflicto, en cómo ganar más. Habrá gente que lo hace, pero habrá otra gente que disfruta de la estabilidad o que disfruta de ese orden, pero se enfrenta, como dice este punto 3, a la incertidumbre. El evento implica cambio constante. El evento implica que lo que hoy funcionaba mañana puede ser que no funcione. El evento implica que la decisión que hoy tomo genera un efecto que yo no tenía previsto que iba a generar. Y también implica que tú hoy cambias de perspectiva o lanzas una nueva iniciativa que genera nuevos espacios de incertidumbre y que implica entonces pensar, y entonces si las organizaciones son este campo de batalla por la incertidumbre y donde los actores, las personas, son capaces de influir sobre esa dinámica de incertidumbre, e incluso incrementarla, ¿cómo es posible que se pueda pensar que las organizaciones parecen un reloj? Bueno, la respuesta de Crozier y Friedberg tiene que ver justamente con que el uso de esta libertad, la capacidad para utilizar la incertidumbre como una arma de interacción, de negociación, de modificación, es una arma de poder, pero es una arma de poder que no escapa tampoco de la lógica de la contingencia. Digamos, poder para Crozier y Friedberg implica este espacio de discrecionalidad de los actores, de las personas para utilizar la incertidumbre a su favor e intentar incluso controlar espacios de incertidumbre. A más espacios de incertidumbre o más potentes espacios de incertidumbre, tú controles o tú tengas la discrecionalidad para utilizarlo, entonces tiene más poder, porque el poder es la lógica relacional, pero esa lógica relacional implica justamente, ya decíamos, que los efectos no siempre están predefinidos, los efectos pueden ser perniciosos, es decir, yo tratando de lograr A, logro lo contrario, logro Z, y entonces ahora tengo que enfrentar las nuevas incertidumbres que se generaron en esa nueva lógica de contingencia. Entonces, claro, el poder es una herramienta sustantiva, es una lógica sustantiva, pero es una herramienta de interrelaciones, no es algo que yo poseo, no es algo que yo tengo en mi cajita. El poder lo tengo porque tengo un área de incertidumbre respecto de tus áreas de incertidumbre, de tus áreas de incertidumbre. Entonces, también yo sé que mi área de incertidumbre la controlo hoy día, pero tú estás tratando de combatirla constantemente para cambiarla, entonces yo tengo que estar reaccionando. Por eso el poder implica, dice Crosi y Frider, hablar de todo el abanico. No se puede hablar nada más de que el poder establece espacios de negociación muy ordenada, donde tú y yo tenemos una lógica de una correlación de poder con fuerzas suficientemente equitativa como para que seamos 50-50 de poder. No, también se puede dar por imposiciones. Yo tengo una energía de incertidumbre mucho más poderosa y tú tienes recursos y capacidades y situaciones donde en realidad tengo muy poco que ofrecerme a mí o muy poca libertad para combatirme. También se puede dar la maniobra, el engaño en otras palabras. Yo puedo estar pensando que coopero contigo, pero solamente bajo ciertas circunstancias y yo puedo asumir que tú estás cooperando conmigo, pero también puede ser que si las circunstancias, si el evento cambia, tú puedas también cambiar de alianzas y de lógica. La contingencia está también en la lógica del poder, porque el poder es una cuestión de interdependencia. La interdependencia, ojo, puede ser enormemente desequilibrada porque implica oportunidad, implica capacidades o recursos. Entonces yo tengo, en nuestra interacción, decíamos hace rato, yo tengo el 90% de control de una arena de incertidumbre que tú no tienes, y entonces pues tu capacidad de negociación como actor es muy baja. Pero ojo, está la contingencia y eso puede generar una nueva oportunidad del actor. No solamente es capacidad, el actor también es oportunidad, porque la contingencia cambia las cosas, porque puede mover el día de mañana, se puede modificar ese equilibrio, esa correlación de fuerzas, generando nuevas lógicas de interdependencia. Lo que hacen las organizaciones, recordemos, es que estas lógicas de interdependencia se intentan normalizar, hacer regla, hacer norma, hacer principio. Y entonces, al intentarlas normalizar, se estructuran los campos. En otras palabras, hay ciertas cosas que en nada circunstancia yo no puedo hacer o tú no puedes hacer, o al revés, la organización me faculta a mí ciertas capacidades, perdón, y ciertas oportunidades, y me evita, me prohíbe incluso utilizar ciertas capacidades o ciertas oportunidades. Eso puede cambiar porque el contexto se mueve, pero también porque los actores las combaten. Las combaten no significa, por ejemplo, solamente rebeldía, ¿no? O solamente negación, digamos, yo no voy a hacer, no voy a hacer caso, y hazle como quieras. No, implica negociación, implica maniobra, implica, por ejemplo, cómo yo puedo utilizar las reglas formales a mi favor. Cómo yo puedo esconder, digamos, Goffmanianamente, no puedo decir, vamos a hacer un cambio en el reglamento de la organización, porque eso va a ser más eficiente todo el proceso organizacional. Y los otros me escuchan y dicen, Ah, este camijo está en realidad tratando de modificar y combatir la estructuración que tenemos acordada. Está tratando de ganar ciertas oportunidades o ciertas capacidades. En otras palabras, está tratando de ganar áreas de incertidumbre, áreas de incertidumbre sobre los demás para obtener más poder. Y entonces ustedes también tienen la opción de negarse o rebelarse, o de irme y golpearme, por ejemplo, para ser ilegal, o sea, sería encontrar en la regla y entonces deciden, más bien entrar en un proceso de negociación o de maniobra y dicen, Bueno, ok, entonces sí, vamos a cambiar el reglamento de la organización, pero lo vamos a hacer en un comité donde estarás tú, pero también estarán otras partes de la organización. Y entonces negociaremos ese cambio de las reglas para asegurarnos que no ganas lógicas o arenas de incertidumbre que nos afecten a los demás. Un juego, dicen Cossier y Friedberg, ofensivo y defensivo. Y eso es lo que genera esta interdependencia, este juego dinámico de interdependencia, es lo que genera la estabilidad organizacional. Por eso vemos un reloj, porque pocas veces los actores plantean que la estrategia sustantiva es guerra, porque la interdependencia importa. Y porque esta interdependencia puede implicar que yo puedo lograr nuevas capacidades o generar nuevas oportunidades a partir de procesos de negociación o de maniobra o de regateo o de intercambio. Y entonces las organizaciones en la superficie parecen un reloj, solamente falta rascarles tantito, lo que vamos a encontrar es grupos, coaliciones, negociaciones, acuerdos y actores y personas listas para ganar gracias a la contingencia, gracias a su capacidad de movilizar la incertidumbre, nuevas oportunidades, generarse nuevas oportunidades y lograr nuevas capacidades. Es interesante que esta fotografía del análisis organizacional que Cossier nos implica. Por eso decía yo al principio de esta sesión, es todo un reto hacer análisis organizacional porque cada organización es distinta a la luz de la especificidad de cómo se estructura su campo de acción. Entonces la organización es un conjunto de interdependencias dinámicas, es decir, un conjunto de interdependencias que estructuran, pero que esa estructuración depende de una dinámica de interacción que Cossier y Friedrich le llaman el juego. ¿Cómo será esta lógica? El juego suena a capacidad de irrumpir sobre la estructura, pero el juego también implica estructura. El juego implica reglas, implica saber jugar con las reglas y aprovecharlas, pero aprovecharlas implica una capacidad contingente, una capacidad de entendimiento, una capacidad de utilizar oportunidades para moverse en el juego. Y entonces esto genera, aunque sea paradójico, un equilibrio. Entonces esto lo que implica, dicen, en esta primera parte de la idea del juego de Cossier y Friedrich es, sí, siempre estamos hablando de estructura y también estamos hablando de situaciones. Las estructuras se construyen para enfrentar situaciones, enfrentar la contingencia. ¿Por qué? Bueno, porque la interacción, a final de cuentas, las estructuras, todo día que usted llega a una organización, está haciendo viva a la estructura. Usted acepta jugar el rol, usted mantiene ese rol, reproduce esa producción, reproduce esa lógica del rol, porque usted, a final de cuentas, claro, calcula que hay consecuencias de violar la estructura o las reglas, pero también calcula que gracias a esas reglas y a esa estructura, usted tiene un margen de maniobra. Ese margen de maniobra es hasta donde puedo estirar las reglas, hasta donde puedo doblar las formalidades, hasta donde puedo obtener nuevas capacidades para, uno, enfrentar y lograr nuevas áreas de incertidumbre, o dos, defenderme de los ataques de otros actores allá afuera, en otras partes de la organización, que desean también modificar esa área de incertidumbre. Esta interacción entre seres humanos pensantes, estratégicos, que están, digamos, que comprenden sus restricciones, pero usan esas restricciones para ganar nuevos espacios, es una de las partes más importantes del juego, como lo ven Cossier y Friedberg. Entonces, los actores, los agentes pueden limitar, pero también tienen que buscar ser no limitados. Y a veces yo, siendo ofensivo, estoy abriendo las puertas para que otros sean ofensivos contra mí, y entonces se trata también de evitar que me quiten espacios de incertidumbre. Bueno, el conflicto, entonces, es una pieza sustantiva, la lógica organizacional, ya la habíamos visto en Cossier, en el fenómeno burocrático, en las primeras sesiones. Ese conflicto, sin embargo, no es necesariamente o solamente un conflicto destructivo, como lo ha visto la teoría clásica de la administración, sino, en realidad, es un conflicto, como dice este punto 5, que se sustenta y sustenta a la vez un equilibrio de esas interrelaciones. Si comprendemos a la organización como un constructo social, es porque está constituido por interrelaciones que se equilibran. El condigo equilibrio, que normalmente no significa 50-50, un equilibrio justo, ni equitativo, ni parejo. Un equilibrio puede ser bastante desigual. Pero esa interrelación está sustentada en la constante existencia de márgenes de maniobra. Ya lo habíamos visto con Bebe, en las primeras sesiones del curso de teoría de la organización. Al final de cuentas, la dominación implica la posibilidad de obtener obediencia. Y esa obediencia se debe, en parte, vimos con Bebe en su momento, se debe a que los actores, la gente es capaz de calcular que su sentido, su intención, se logra mejor subordinándose, o se logra mejor batallando, o se logra mejor encontrando nuevos acuerdos, se logra mejor de diferentes maneras, gracias a esa lógica, esa lógica de interrelación que genera, que implica, entonces, el cálculo de hasta dónde, decíamos, jalar la liga, hasta dónde doblar las reglas, hasta dónde intentar una acción ofensiva, siempre sabiendo que esa acción va a tener una reacción, es decir, puede reaccionar, puedo generar ataques contra mis propias propuestas, o, y también, olvidar la contingencia, es decir, las consecuencias no deseadas de la acción, yo tratando de buscar obtener más poder, lo que voy a obtener es menos, puede ser que eso suceda, porque, dice Croce y Firmen, dicen Croce y Firmen, tener y usar poder, dice este punto 6, implica también ser usado y ser afectado, la posibilidad de ser usado y ser afectado, usar el poder, utilizar la arena de incertidumbre que uno posee en una organización, en cualquier parte de la vida, en realidad, implica el riesgo de también ser afectado uno mismo, ya sea por la reacción de los otros actores, que también buscan un margen de maniobra, o por un cambio en la situación, en el contexto, entonces, la estructuración, esto de estructura y situación, la estructuración se hace necesaria, nunca deja de ser una, la constante dinámica, la situación la que va definiendo, cómo esa estructuración se acaba componiendo, o cómo esa estructuración puede ser modificada, cambiada, o incluso puede ser destruida, esta es la primera parte de la lógica del juego, que vemos en la dinámica organizacional de CrossFit y Friedberg, vemos en el siguiente bloque, cómo ese juego se dinamiza. El juego, entonces, en esta segunda parte, es una pieza clave, cómo se construye, cómo se establece, este constructo social estable, este reloj aparente, que son las organizaciones, cómo, entonces, explicar que los seres humanos, tenemos esta capacidad, no solamente de sufrir la incertidumbre, sino jugar con ella, de utilizarla, bueno, pues porque el juego es un juego de interacciones, es un juego de interdependencias, interdependencias, ya que dijimos varias veces, que pueden ser desiguales, pueden ser desequilibradas, pero que implican siempre la posibilidad, un margen de maniobra, gracias a la contingencia, los eventos, los cambios en el contexto, gracias a las consecuencias no deseadas de la acción, es decir, alguien tratando de ganar más poder, lo pierde, gracias a, la capacidad de maniobra, de los personas, de los actores, que le llaman crocier, y Friedberg, para modificar, esas estructuraciones, esto se hace, entonces, en un juego de interdependencias, yo sé, que dependo de ti, hasta cierto nivel, y si es cierto, entonces, tú también dependes de mí, hasta cierto nivel, que tanto me arriesgo, a modificar, a trastocar, ese equilibrio, que tanto me arriesgo, a, crear una nueva dinámica, que tanto mejor, no me arriesgo, y juego con las, con las reglas establecidas, y eso es lo que acaba predominando, en la organización, ese reloj, entonces, es un reloj, siempre, en constante posibilidad, de cambio, a través de generar estabilidad, pero también, a partir de las posibilidades, y capacidades, de los agentes, de las personas, jugando el juego, el juego, entonces, siempre se juega, evidentemente, en una lógica, en una estructura, hay un campo, estructurado, que es relativamente, aceptado, y en efecto, se espera además, que ese juego, tenga una lógica, es decir, tenga un fin, tenga una función, como dice acá, ¿no? ¿Para qué se juega el juego? Pues para que, se pueda pagar la nómina, cada quincena, ¿para qué se juega el juego? Pues para que, en una escuela, se abran los salones, y haya profesores, o profesoras, donde se clasen, ¿por qué se juega el juego? Se juega el juego, para que, los recursos, de la organización, los, salgan, o lleguen, y sean utilizados, para los fines, de la organización, pero, claro, ese juego, es, tiene una función, el reloj, ¿no? una estructura, pero todo eso, se construye, por las personas, y las personas, entonces, son una combinación, de, de, entes, que están identificando, el equilibrio, entre esas restricciones, que el juego, le establece, si no hacemos tal cosa, no se va a pagar la quincena, a tiempo, y la libertad, pero sin embargo, si yo, soy el que, tiene que organizar, el pago, de las, de la quincena, entonces, también, si yo, no hago mi trabajo, o lo hago de una manera diferente, afecto, a muchas personas, y tengo ese espacio, de discrecionalidad, ese espacio, de poder, esa arena de incertidumbre, para saberla utilizar, a mi favor, se asume, pues, que el margen de maniobra, de las personas, siempre, es mayor, que cero, la persona, puede llegar al momento, en que nos sintamos, absolutamente atrapados, por las reglas formales, por la estructura, y por la función, y pagar consecuencias, muy graves, por no jugarlas, pero, y entonces uno puede decir, bueno, usted tiene muy poco margen, de maniobra, sí, en efecto, en algunas circunstancias, es posible, pero, ahí es donde viene la persona, las estrategias, cómo utilizo, ese, esa capacidad, regresando al ejemplo, del pago de la nómina, bueno, pues, si no pago la nómina, puedo correr, y puedo perder mi empleo, y puedo perder mi dinero, pero también, entonces, tengo un espacio de, qué tal si puedo, mejorar, y hacer más efectivo, el pago de la nómina, o más transparente, entonces, gano una arena de incertidumbre, no violo, digamos, la función, o la regla establecida en el juego, pero utilizo esa regla, y esa función del juego, para obtener, pensar, ser proactivo, respecto del margen de maniobra, que disfruto, para poderlo utilizar, entonces, claro, la obediencia es importante, pero también la experimentación, toda persona, tiene esa capacidad de experimentación, a los alumnos, y alumnas, en algunas clases, les explico, que, claro, yo tengo la, el área de incertidumbre, el control de las calificaciones, que les voy a dar, en un curso determinado, pero también es cierto, que los alumnos, y las alumnas, tienen una, una posibilidad de experimentación, si a todos les va mal, en mi curso, seguramente, yo tendré problemas, en la organización, justamente, entonces, no me conviene, que todos fallen, en el curso, por lo cual, entonces, obtienen, tienen una margen de maniobra, también, no están, indefensos e indefensas, ante el poder, de un profesor, en este ejemplo, que estoy planteando, muy, muy simple, entonces, la, la, el margen de maniobra, implica, un acto proactivo, pensante, estratégico, de las, de los factores, de las personas, donde, existe un espacio, de libertad potencial, espacio de libertad potencial, que hay que saber jugar, no, no es nada más, que me imagino, y tengo un sueño guajido, de que me pare todo poderoso, si hago una cosa distinta, porque tengo que saberlo jugar, en este espacio de juego, donde hay restricciones, también, y donde, tengo que también, tratar de controlar, de saber identificar, que los efectos, finales, las consecuencias, no deseadas, no vayan a ir en contra, peores consecuencias, para mí, eso es lo que hace, a veces, a muchas personas, en las organizaciones, muy, muy poco propensas, al riesgo, porque, saben identificar, en algún momento, que, claro, que tengo márgenes de maniobra, pero si los he hecho en un extremo, corro riesgos, y corro peligros, yo tengo la facultad, de hacer algo, pero no la utilizo, no la utilizo siempre, porque esa facultad, es muy fuerte, implica, implica, reducir márgenes de maniobra, a otras personas, o implica que otras personas, van a reaccionar, muy violentamente, si yo utilizo, en el extremo, esa función, y entonces, claro, yo tengo la función, y yo puedo hacerla, pero no la hago, no la hago, porque no, no, calculo que no debo de arriesgarme, a utilizarla, en cualquier momento, quemar, la pólvora, ni en fiernillos, mejor la guardo, justamente, para seguir utilizando, ese potencial, de libertad, que la norma me da, este es uno, de los ejemplos, que en teorías, de liderazgo, y teorías, de acción política, más parece ser, un consenso, las reglas, te dan facultades, que a veces, es mejor no usarlas, claro que las tienes, y tienes el derecho, de usarlas, pero mejor no las uses, porque, o mejor, tengas y utilizas, inteligentemente, una lógica potencial, porque la puedes utilizar, pero al usarla, está generando, un alto riesgo, de transformación, de modificación, del juego, es decir, de reacción, de otros actores, y de generar consecuencias, no deseadas, que luego tú no puedas, controlar, ¿no? Entonces, el juego es, entorno, situación, reglas, y estructura, en esa combinación, es que se genera, la dinámica, de lo que se llama, el constructo social, organizacional, ¿no? Es un constructo social, porque las personas lo construyen, pero no lo construyen en su absoluta libertad, sino lo construyen, para establecer ciertos espacios de negociación, de interrelación, en lógicas de poder, y de correlación de fuerzas heterogéneas, y entonces se genera, un juego, de amplia inteligencia, un juego, donde, se puede ser ofensivo, y se puede ser defensivo, siempre en el cálculo, de las consecuencias, pero también de las consecuencias no deseadas de la acción, y también de la reacción, de los otros actores, y de los esfuerzos, de sus esfuerzos, por controlar, o mantener, o delimitar, sus propias arenas de incércimiento. La lógica organizacional de Corsier y Friedrich, que ustedes ven, es muy atractiva, porque nos permite introducir la variable de la contingencia, de las personas, de la variación, de la libertad, dentro de un espacio, donde se entiende, como el orden, se construye, a la luz de la interacción, a la luz de la estructuración, de la propia acción. Terminamos entonces, nuestra sesión de Corsier y Friedrich, con este concepto clave, de su teoría, le llaman, el sistema de acción concreto, el sistema concreto, de acción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que, las organizaciones, son un constructo social, las personas somos los que la construimos, lo creamos, los creamos, en un espacio contingente, donde el evento, el día a día, es, al final de cuentas, lo que vivimos, lo que entendemos, pero, esa libertad excesiva, o esas posibilidades, casi infinitas, que implica la contingencia, requieren ser acotadas, de otra manera, sería muy difícil, hablar entre nosotros, comunicarnos, coordinarnos, claro, gracias a que tú dependes de mí, yo dependo de ti, de cierta forma, esa interacción, esa interdependencia, entonces, ese constructo es posible, de existir, y entonces, se ata a la contingencia, de alguna manera, el sistema de acción concreto, porque las personas, aceptamos atarnos, mutuamente, cuando yo sigo las reglas, de la organización, me estoy atando, a ti, y a otras personas, y viceversa, esa lógica, de atarnos, mutuamente, implica generar certidumbre, pero, también, implica que, esa certidumbre, es limitada, esa incertidumbre, puede cambiar, por muchas cosas, puede cambiar, porque se mueve el contexto, también puede cambiar, porque yo modifico, las funciones, o juego, de cierta manera, para cambiar, esa estructuración, y cambia, porque también, tú y otros, pueden reaccionar, al respecto, de ese intento, de modificación, de las, de la forma, en que nos hemos saltado, de la estructuración, que nos ha permitido, atarnos, entonces, esa autonomía, en efecto, es clave, la interdependencia, nos permite, tener esa autonomía, y tener la capacidad, de jugar, reflexionar, de intentar, modificar, de experimentar, y también, de tus reacciones, y de que podamos encontrar, nuevas formas, de interaccionar, pero también, implica el riesgo, un riesgo, donde, todo cambio, toda modificación, de este proceso, en que nos hemos saltado, pues, corremos el riesgo, de ser, de modificar, nuestro propio poder, nuestra propia, área de influencia, nuestra propia, capacidad de maniobra, y entonces, a la incertidumbre, no se le puede predecir, no se le puede controlar, pero ahí se le puede evitar, si tú sigues, la regla del juego, yo sigo, la regla del juego, de aquí para siempre, pues, entonces, digamos, todos estaremos cómodos, y en principio, evitamos la incertidumbre, de generar una innovación, o un cambio, sin embargo, ese cambio, y esa innovación, pueden venir de afuera, o pueden venir de intenciones, que no estábamos claros, que tú o yo, teníamos, y entonces, la estructuración, es esta capacidad, de atarnos mutuamente, pero siempre está viva, la posibilidad de cambiar, de modificar, de innovar, cómo se logra ese cambio, o cómo se logra esa estabilidad, pues no se logra a través de nuevas reglas, o de nuevas estructuraciones formales, ¿cierto? Porque siempre estará la incertidumbre, de que el contexto cambie, o nosotros lo intentemos cambiar el juego, intentamos cambiar la estructuración, y entonces, justamente, es por ello que, la forma en que el sistema concreto de acción se vive, es a partir de juegos, los juegos, se juegan, evidentemente, hay una lógica, con las reglas, cuando uno juega el turista, o la bolsa de valores, digamos, o cualquier otro juego de mesa, pues uno tiene ciertas limitaciones, tiene ciertas piezas, tiene ciertos recursos, ¿no? Hay esas lógicas de los juegos, implican ciertas estructuraciones, a su vez, ¿no? ¿Cómo se juega el juego? Implican reglas, implican oportunidades y posibilidades, pero también, aunque permiten coordinarnos, potencian la posibilidad de los propios agentes, para saber utilizar las reglas, saber jugar mejor las reglas que otros, aprovecharse de las situaciones, de los espacios, de la oportunidad, del evento, en específico que se vive, y eso es una capacidad, una posibilidad de cambio, a la vez, en esta lógica ordenada, y estable del reloj organizacional, decíamos, cuando ustedes le rascan un poco, y van hacia adentro de la organización, la dinámica es potente, la dinámica es amplia, y entonces, esto implica que, digamos, ¿por qué le llaman sistema de acción concreto? Pues implica que cada organización, ha generado este equilibrio, esta estructuración, esta lógica, actores atados en una dinámica de juegos, por ello es que, cada vez que uno va a una organización particular, uno ve que hay ciertos costumbres, sentidos, normas, formas de acción, formas de aceptación de la autoridad, que son distintas a las de otras organizaciones, es muy difícil encontrar dos organizaciones idénticas, justamente porque cada sistema de acción es concreto, esa es la idea, es concreto, y entonces, los equilibrios, desequilibrios, las reglas, en cómo se juega el juego, los actores que ganan más salidas de iniciativas, ni por lógicas formales o informales, son distintivos, son específicos de cada lógica organizacional, cuando uno entiende un sistema concreto de acción, ustedes pueden intuir, que también uno entiende cómo cambiarlos, en efecto, digamos, cómo cambiarlos, no mecánicamente, y no como si fuera una varita mágica, pero sí, en efecto, uno puede entender cómo ciertos equilibrios están armados en una organización, a la luz del poder de ciertos actores, o de la forma en que ciertos actores controlan las arenas de incertidumbre, y conforme uno comprende ello, y trata de afectar esas arenas de incertidumbre, se genera un instrumento de cambio organizacional, bastante potente, también riesgoso, nunca, no, decíamos, no hay una varita mágica en esto, pero, digamos, si uno quiere pensar a la teoría de Corsier y Friedberg, como una caja de herramientas, no está fácil, pero sí, se puede, digamos, implica una comprensión a profundidad, en la dinámica organizacional, de comprender dónde están las arenas de incertidumbre, quiénes las controlan, y cómo se juegan los juegos de esas arenas de incertidumbre, y esas estructuraciones, digamos, y entonces uno tiene una herramienta muy potente para decir, bueno, si usted le pega, ¿no?, si usted afecta, si usted modifica una estructuración organizacional, este constructo, este sistema concreto de acción, en este punto en particular, bueno, pues puede ser que desate una transformación masiva, de muchas de las relaciones, y de muchas de las arenas de incertidumbre, y por lo tanto de los juegos organizacionales, en teoría, ojo, ¿no?, esta teoría está siempre, o está basada siempre, en la idea de la contingencia, y del evento, intentar tener un mapa, y decir, si yo cambio esta estructuración, esta lógica del juego, o modificar muchos otros juegos, y esto va a generar un cambio en la organización, es probable que uno tenga razón, pero la pregunta es, ¿el cambio a dónde? Y en esta cuestión, siempre existirá la posibilidad, de la incertidumbre, es decir, de las consecuencias no deseadas de la acción, tú intentando cambiar aquí, para generar más libertad, o más, una organización más horizontal, o una organización más transparente, una organización más efectiva, puedes generar exactamente lo contrario, o puedes generar eso, con modificaciones, que tú no tenías pensadas, en otros espacios de la organización, consecuencias no deseadas, que tendrás que enfrentar, es más fácil, con la teoría de la organización, plantear cómo generar el cambio, es mucho más difícil saber, exactamente, qué tipo de cambio, se va a terminar generando, y la teoría de Croce y Friedberg, que es de las más adelantadas, y avanzadas, para comprender las vicisitudes, y los detalles de este proceso, tampoco nos puede asegurar, que tengamos un control, sobre cómo, el cambio va a ser generado, y qué tipo de cambio, se va a obtener, las consecuencias no deseadas, de la acción, siempre estarán vivas, están ahí, y eso, es una de las razones, por las cuales, las estructuraciones, organizacionales, existen, es decir, las personas, sabemos, y aceptamos, estar atadas, unas a otras, en ciertas reglas, y reproducir, la lógica organizacional, cada día, porque eso, nos genera, estabilidad, porque eso, nos genera, cierta certidumbre, al menos, nos evita, enfrentar, incertidumbres, que no quisiéramos, despertar, muy temprano, porque, eso puede implicar, el rompimiento de toda, o el poner en riesgo, a toda la estructuración, organizacional, muy bien, bueno, pues, espero que, haya sido, relativamente claro, digamos, esta es una teoría bastante compleja, bastante interesante, y hacer un resumen de ella, no es algo sencillo, pero espero que este, este video, de esta sesión, de Crossy Difíter, nos ayude, a comprender un poco mejor, esta interesantísima, teoría de la escuela francesa, bye bye.